Música ¡Vamos pues, hombre! ¿Y a esa niña quién la va a marcar, pues? ¡Aún se va a entrar, muchachas! ¡Kenia! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuírense! ¡Ya no miren niña, me quiero que está la suya! ¡Venga! ¡Alla! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¡Para allá! ¡Allá ven! ¡Para allá! ¡Allá ven! ¡Allá ven! ¿Y dónde anda? ¿Cuándo la Yosele? ¡Para Yosele! ¡Venga, ahí anda! ¿A dónde anda? ¿Alla se le deshace antes de ir más? ¡Aja! ¡Alla la vacía! ¡Chimaya! ¡Aquí, a la para tirar más! ¡Hasta la vacía! ¡Aquí, a la vacía! ¡Hasta la vacía! ¡Aquí, a la vacía! ¡Vale! ¡Aquí, a la vacía! ¡Ya ver! ¡Ahí, va! ¡Ahí, me pega! ¡Aquí, a la vacía! ¡Aquí, a la vacía! ¡Ahí! ¡Ay! Pascale. ¡Ay! 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 ¡Que sí! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! no sé no sé ¿cómo se ha ido? no sé no sé no sé hay que ver si no hay penales tienen que rebuscarse con una orilla ¿por qué es el sábado? ¿es el sábado? vale ver que de todas maneras se van a los penales y perdemos ya pero en segundo lugar está ganado dale a los amigos play ¿qué está Rafael? ¿qué está Rafael? Rafael está grabando ¿qué está? ¿qué está? ¿viste? a la meta pegarle a la meta a la meta alta la chiquitura ¿qué está? ¿qué está? bueno, bueno lleva, lleva, lleva lleva vamos, ¿quién es? le va al centro le va a la potencia vamos, bichas vamos, Suzuki vamos, Suzuki X100 vamos, Suzuki X100 vamos, aquí, hombre vamos, aquí vamos, aquí bichas vamos, aquí vamos, aquí es que la que yo no la de ahí tirada duro, Kike a este primo le pide la costilla a ver aquí a ver hasta pecar, va ¡Viva! ¡Viva! viene, viene 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 agua agua ¡Vamos, Johanna! ¡Pues vale! ¡A usted la arte, muchacha! ¡A ella! ¡Pasen una! ¡Pasen una, Marilyn! ¡Marily, ya te dije! ¡Marily! 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 ¡Marily, no! ¡Marily! ¡Marily, no! ¡Marily, no! ¡Marily, no! ¡Estiel Monroy! ¡Estiel Monroy! ¡Chaparra! ¡Estiel de María! ¡Estiel Monroy! ¡Estiel Monroy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Estiel es para usted! Ahí en casa ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Un balón va a pasar! ¡Un balón va a pasar! ¡Apoyan las Estiel! ¿Cómo estamos? ¡Niña Estiel! ¡Estiel Monroy! ¡Estiel Monroy! ¡Párese! ¡Mucho tigre! ¡Mucho tigre! ¡Mucho tigre! ¡No hay carrera! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡No hay carrera, tírala, 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 tírala! ¡Ayuda, Ivana! ¡No le tengas miedo, Marily! ¡Ponerle expresión! ¡Machúquela, machúquela! ¡Machúquela! 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 ¡Venga! ¡Machúquela! ¡Machúquela! ¡Machúquela, Marily! ¡Ves cómo se las es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, suzuki! ¡Vamos, suzuki! ¡Vamos, suzuki! ¡Vamos, suzuki! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Pero 10 minutos llevan a pel! ¡Dos a cada uno! ¡Dos a cada uno! Es mejor que a Pitarca vuelan los penaltis, paú! ¡Vallan, belloana! ¡Jajaja! ¡Vallan belloana! ¡Vallan belloana! ¡Ay Keo! ¡Vamos, don Rafael! Ya se cambiaron a los anillos. ¡Nicho! ¡Vamos corriendo a Tíbec! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Tres minutos! ¡Alba! ¡Tres minutos! ¡Vamos, Alisa! ¡Vamos, Alisa! ¡Vamos, Johanna! ¡No se dejen de la vera! ¡Vamos, Maralín! ¡Corre! 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 ¡Corre la leche! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Brué! ¡Color! ¡Déjame la derecha! ¡Brué! ¡Unaata! ¡Vamos! 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 ¡No, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Es así que le asustó a las micas? ¡Vamos, Edith Monroy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!